El juez espera el momento oportuno para ordenar la alargada. Arranca, la alargada es mala para Mary Queen, queda en el último lugar, pero cerca por dentro, Infat, se viene en la delantera, Diabolina, se le coloca al costado, viene a plantear de lucha. Reina de Corazones viene hacia el tercer lugar, en el cuarto lugar, secuela Doctora Verónica y por fuera viene avanzando por la parte exterior, la llevo a Magic Rain, mientras que se está quedando Princesa Alexandra en el penúltimo lugar y Mary Queen corre en la última posición, a unos 13 cuerpos de la puntera 22-4, los primeros 400 metros, Copa Ramón Alfredo Domínguez de 2018, por dentro Doctora Verónica ataca por el centro, Reina de Corazones con Infat, Infat que se mete en la pelea también, Magic Rain participa en la lucha cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, Reina de Corazones por la parte central, tomó la delantera en plena recta final, Reina de Corazones, la potranca de la fontonera está dominando la prueba, mientras tanto viene mejorando Infat por la parte exterior de la pista, Infat a la carga contra Reina de Corazones, se defiende Reina de Corazones, insiste Infat, pero domina el 4, Reina de Corazones, les gana Reina de Corazones, ganó Reina de Corazones, número 4, segunda Infat. Para el tercero Mary Queen, en el cuarto Princesa Alexandra, para el quinto Magic Rain, en el sexto Doctora Verónica, en el séptimo Diabolina 7 participaron en la Copa Ramón Alfredo Domínguez de 2018, tiempo 72 para mil dos.